El Gran Hotel Bolívar Ubicado en el centro de Lima, frente a la Plaza San Martín, el Gran Hotel Bolívar es el primer edificio hotelero moderno de gran envergadura que se construyó en la capital, con la finalidad de alojar a los invitados para las celebraciones del primer centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Su construcción fue iniciativa de los hermanos Augusto y Fernando Wies, quienes encargaron la obra a la compañía norteamericana Fred Tilley. El hotel se construyó sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados de propiedad del estado, siendo inaugurado el 6 de diciembre de 1924 por el dictador Augusto Leguía. En 1938, se decidió ampliar el Gran Hotel de 3 a 5 pisos, a fin de que tuviera 150 habitaciones más. Dicha ampliación, aunque alteró la escala del edificio, se manejó de modo que no cambió el sentido del conjunto. El Hotel Bolívar fue concebido para alojar a presidentes y grandes dignatarios que llegaron a Lima para las celebraciones del centenario. Por ello, su mobiliario y sus acabados constituyen una ostentación de lujo de la época. Las columnas y los pisos de sus salones son de mármol importado de Italia, y la mayoría de las lámparas que lo ilumina fueron adquiridas en Francia. Su fama ha traspasado fronteras. Sin embargo, también es conocido porque en ella han ocurrido fenómenos inexplicables, que se desarrollan en sus habitaciones y grandes pasillos abovedados. Escenario de espectrales apariciones de clientes que se suicidaron en sus lujosas instalaciones, cuyas almas aún no descansan en paz. Según el testimonio del ama de llaves del establecimiento, siendo de madrugada y estando en el hotel en completo silencio, escuchó un gran estrépito. Pensando que podía tratarse de un ladrón, se dirigió al gran salón presidencial, y allí, al fondo del mismo, pudo ver a una mujer vestida de blanco, que parecía mecerse al ritmo de una melodía que no se oía. Tras unos segundos sin llegar a mirarla, desapareció por la puerta que tenía más cercana. Al comentar el suceso con varios de sus compañeros al día siguiente, estos le comentaron que no era la única que había visto a la enigmática dama, ya que no solo aseguraron ser testigos de otras apariciones similares, sino también de inusuales sucesos como el de aparatos eléctricos, que se encendían y apagaban solos. Además, confiesan que existe una habitación en el cual sucedían incidentes que causaban auténtico pavor a todos aquellos que osaban a entrar. Se dice que podía verse el fantasma de una mujer extranjera, que años antes se había quitado la vida arrojándose por la ventana de aquella misma habitación, la cual aparecía suspendida en el aire, deambulando ajena a todo cuanto la rodeaba. En otra ocasión, el jefe de seguridad del hotel vio a quien parecía ser un empleado caminando por la sexta planta. Al preguntarle de su nombre para saber quién era, se quedó totalmente helado al reconocerlo, ya que había sido un antiguo mozo que trabajó en el hotel en los años 40 y que llevaba fallecido varios años. Es por ello que debido a las quejas de los clientes y el miedo de los trabajadores ante estos fenómenos inexplicables, que solían producirse sobre todo en la quinta y sexta planta del hotel, estas fueron cerradas totalmente al público. Desde entonces, nadie camina por esos pasillos abandonados, y hoy languidecen en la más completa oscuridad. Sin embargo, existen testimonios de trabajadores que trataron de aventurarse por el lugar, que a pesar del tiempo transcurrido de su clausura a fines de los años 70, se siente una extraña presencia que parece vigilarlos. Vientos helados y voces ininteligibles que provienen de esos lugares clausurados. Asimismo, en una ocasión se pudo divisar al fondo del pasillo la extraña silueta de alguien que los observaba desde la penumbra, lo que originó que se tapieran las entradas, y desde entonces nadie más visita el lugar. Por lo visto, pareciera que los fantasmas que habitan esos pisos oscuros y abandonados, no quieren ser molestados por nadie. ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó, por favor dale like y suscríbete. No olvides de activar la campanita que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!